¿Tú qué demonios puedes llegar a saber de Naruto? De acuerdo, hoy es el más brillante. Es un tonto, un vacío, el cerebro del Kogunoki, pero es alguien que sabe comprenderlo. Él nos ha salvado la vida en repetidas ocasiones. Cada vez que alguien espera que Kanda se demuestra su fortaleza. Ese es Naruto Utsumaki.